¡Hola! ¡Qué raro! Podría jurar que escuché a alguien tocando. ¡Don Salchicha! ¡Felicidades, Bob Esponja! Te doy un ascenso. Pero usted me despidió. Eso ya es mustaza bajo el pan, chico. Lo que importa ahora es que mis clientes adoran tus extrañas creaciones. ¡Ahora a trabajar! Algo me dice que esto es ilegal. ¿Qué voy a hacer ahora? Oye, chico. ¿Te ayudo a escapar de aquí? Pedro Pizza, sí, por favor. Esa Salsicha me encadenó a la parrilla. Y parece que lo está disfrutando. Aquí tengo algo para liberarte. ¿Salsa para pizza? ¡Soy libre! Bien. Ahora quiero que vengas a mi parrilla. ¿Qué? ¡Guau! ¡Palitos de pan bañados en queso! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas con mi cocinero? ¡Quiero un cocinero para llevar! ¡Oh, no! ¡No, usted también! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Frasa, Brasil! ¡Suéltalo! ¡Lo vi primero! ¡Lo vi primero! ¡No, yo lo vi primero! ¡Alto! ¡Suéltan a esa esponja! ¡Es una hamburguesa asesina! ¡Tome! ¡Lléveselo! ¡No me lastime! ¡Cangreburger! ¡Me salvaste! ¡Bien! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Gracias!